Música ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este segundo especial del World Business Forum que se realizó en la ciudad de Bogotá, organizado por Wobi. Nos encanta llevarles temas e invitados que esperamos sean de todo su interés. Hoy tenemos un abanico bastante generoso, ¿no? Claro que sí. La Cuota Millennial con Pau García Mila, él nos cuenta cómo hay que girar rápidamente, tomar las decisiones en el momento adecuado, pero sobre todo aprender de los errores. Uno de los grandes personajes invitados a este evento fue Sir Ken Robinson, destacado en temas de innovación, educación, de reducción. A él lo vamos a tener aquí en una entrevista en Negocios en tu Mundo. Y tuve la oportunidad de conversar con Cori Cogón, la única mujer conferencista en esta oportunidad en el Wobi Bogotá. Ella nos va a contar en nuestra sección Se rompe el techo de cristal, cuáles son esas características, cómo generar ese balance para que haya buena productividad y que las mujeres estén cada vez más vinculadas al mundo empresarial. Y Ben Casnoca nos va a hablar sobre un tema bien interesante de la gestión del talento humano. Él tiene una teoría bastante disruptiva, pero sobre todo bastante útil para las compañías. Nos va a hablar del Tour de la Responsabilidad. Un agradecimiento especial a coordinadores de la Universidad de AFIT, con sus maestrías en Mercadeo y maestría en Administración, por vincularse y hacer posible que este tipo de contenidos de valor para el mundo empresarial llegue a todos ustedes. Sir Ken Robinson, ¿Cómo la pasión lo puede cambiar todo? Yo escribí el libro El Elemento y trata sobre cómo las personas pueden descubrir su más auténtica forma de ser. He conocido personas que disfrutan poco su trabajo, trabajan por su quincena y solo esperan a que llegue el fin de semana y que disfrutarían más haciendo otra cosa. Pero también he conocido personas que absolutamente disfrutan lo que hacen y que no se concebirían haciendo algo diferente. Que nacieron para hacer eso que están haciendo, sea lo que sea. Puede ser enseñando, manejando un negocio, creando una familia, siendo un veterinario. Cuando estaba escribiendo el libro, yo tuiteé preguntando a las personas algo que hubieran visto que otros amaban hacer y que ellos odiarían. Y las respuestas fueron muy variadas. Algunos dijeron, por ejemplo, yo por ningún motivo podría ser un profesor. Me enloquecería. Otros dijeron, yo no imaginaría nada más en mi vida que enseñar. Otros decían, ¿Qué tal las personas que tienen el trabajo de limpiar? O gastroenterólogos. Yo no podría hacer eso. Pero la gente dice, yo vivo para hacer esto. Esto es mi todo. Entonces todo va en eso. Encontrar algo que llene de verdad tu vida. Y también inciden los intereses. Todos los tenemos diferentes, las cuales debemos reconocer. Y una de las formas de identificar si se está haciendo lo correcto, creo, es que te recarga de energía. Hay una diferencia entre la energía espiritual y la energía física. ¿Cuáles son las características de un líder hoy en día? Bueno, de eso se trata mi intervención en Wobi. Las organizaciones viven o mueren acorde a que tan inmediados o creativos sean. Las organizaciones están regidas por humanos. Y son como seres humanos. Tienen un nacimiento, una niñez, una adolescencia, una madurez, y eventualmente llegan a un punto de mortalidad. Hay muy pocas compañías en general que tengan más de 100 años. El promedio de vida de una compañía es de 30 años. La diferencia es que las compañías pueden renacer nuevamente. Nosotros no lo podemos hacer, pero las compañías sí. Eso lo logran si se enfocan en estar a la vanguardia en nuevas ideas. Si mantienen la energía viva en la organización, si tienen una cultura vibrante, en mi concepto, eso hace parte de todo. El papel de un líder actualmente es crear un clima en el que las personas puedan aportar sus mejores ideas, puedan sentirse llenos en lo que están desempeñando y darle a la organización el sentido de orientación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios en tu Mundo. Pau García Milá. Un emprendedor en serie, lo decimos porque desde los 17 años comienzan esta carrera del emprendimiento, ¿ya perdió la cuenta o sabe cuántos llevan el camino? Próximo a cumplir 30, ¿no? Lo sé, tanto años como proyectos, pero lo recuerdo tanto por los momentos buenos como también todos los fracasos. Al final hay una estadística que no se cambia, es decir, el 80% de los proyectos fracasan. Y al final muchos proyectos, pero también muchos que no funcionaron. Esa fue una de sus ideas centrales en la conferencia aquí en Wobi, en donde destaca y, digamos, llama la atención. Hace incluso ejercicios con las personas que existen en la conferencia para que voten sobre una decisión y cómo ahí en vivo hay una equivocación, pero usted dice que de ahí es realmente desde donde se aprende. Cuéntenos un poco sobre esos aprendizajes que ha tenido en esos fracasos y que en definitiva, por ejemplo, en el caso de su libro le ha permitido proyectarse más y mejor. Pues de hecho, y tomando como ejemplo los ejercicios que mencionaba en la conferencia, el objetivo es hacer darnos cuenta de que el fracaso está allí y de que muchas veces cuando estamos convencidos de que tomamos una decisión correcta podemos estarla tomando completamente al revés. Hemos hecho un ejercicio, por ejemplo, de votar cómo elegiríamos como director de innovación en una situación delicada en un coche completamente autónomo, donde el carro tendría que tomar decisiones que podrían impactar a la vida de las personas y al final el objetivo es hacer demostrar o demostrar a la audiencia, a las personas que están con nosotros que muchas veces aún tomando una decisión que pensamos que es correcta es completamente opuesta a la que habríamos tomado si estuviéramos en otro rol. Pau, mencionabas la importancia en la velocidad del prototipado y cómo las grandes compañías, uno podría ser un símil con un barco de una gran naviera y los emprendimientos como una lancha que es capaz de girar muy rápidamente. ¿Esa comparación? De hecho, yo pienso que la velocidad a través de dos métricas que usamos, que es el TTT o Time to Tom, que es cuándo le queda de vida a nuestra empresa si dejamos de innovar y el TTP o el Time to Prototype, que es cuán rápido vamos haciendo prototipos, defendemos de que están directamente relacionadas, que si somos esa lancha que puede moverse ágilmente por el mar, tenemos ventajas, podemos ir más rápido, cambiar de rumbo mucho más rápido y con menos distancia. Por otro lado, también tiene desventajas, que es que hay un número limitado de personas a las que podemos llevar, no somos un barco donde quepan 8.000 personas y además, probablemente, la capacidad que tiene de autorrepararse, el motor fallará más, si nos pasa algo en alta mar, las posibilidades de que vaya mal son mucho más altas, entonces al final tenemos que poner una balanza entre lo bueno y lo malo de cada uno de los modelos. Me gustó mucho la presentación de Ken Seagal, su concepto tan fuerte sobre la simplicidad, la manera como Apple logró cosas tan importantes que aún se ven en la actualidad, como lograron cambiar prácticamente la forma como concebimos todos los seres humanos las cosas y como lo lograron con cosas en realidad simples. Me encantó entender que la simplicidad es difícil de conseguir, no es algo fácil, pero que cuando se consigue, realmente se logran cosas extraordinarias. Mi mayor aprendizaje en este evento Wobi 2017, es una frase que lanzó Alex Rovira, donde mencionó que nuestros personajes de hoy en día, nuestros líderes, hoy confían más en sus creencias que en sus verdaderas actitudes, que en sus verdaderos talentos. Hoy el tema de las creencias ha privado a muchos emprendedores, a mucha gente talentosa, de lograr aspirar y lograr convertir sus sueños en realidad. La conclusión, debemos ser osados responsablemente y atraernos siempre a lograr nuestros sueños, empresariales y personales. Bueno, la que más me impactó fue la primera de ayer de Rovira, donde nos da un mensaje muy importante de cómo se puede construir la cultura en las organizaciones y cómo nosotros como líderes somos responsables de esos equipos y de que esos equipos consoliden esa cultura y sean cada vez mejores personas. Me impactó mucho una frase que él decía que nosotros somos los dueños de ese destino y de ese día a día de esos equipos que trabajan con nosotros. Otro de los espacios en el Wobby son los Talks, donde son esas reuniones cercanas de vicepresidentes, de gerentes de compañías que están contando qué es lo que viene para el mundo empresarial. Pues Javier Echeverry Capiel, Country Manager de Manpower Group de Colombia, estuvo precisamente hace unos minutos en ese cubrimiento especial de los Talks. Pues bienvenido Javier a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias Paola, un saludo muy especial a ti y a todas las personas que nos están observando en este momento. Javier, veía que a las personas les llamó mucho la atención y se inquietaban mucho por todos los cambios que se vienen dando en el mercado laboral y usted decía que definitivamente estamos en estado beta. Así es, el mundo del trabajo está en estado beta, está en un constante cambio. Manpower Group Solutions como líder de soluciones en talento humano a nivel mundial hace permanentemente estudios y hemos determinado que estamos en la era del capital humano, del talento humano, donde hay unos cambios muy grandes, muy importantes y tiene que ver con el concepto de estado beta realmente y es lo que tenemos que aprender a entender los empresarios, las empresas y los individuos. De ahí una característica fundamental y es el Learnability. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, Learnability es un concepto que está relacionado con la revolución de las habilidades. Es la habilidad y la voluntad que tiene una persona para aprender cosas nuevas. Es la competencia que más se necesita en este momento, aprender cosas nuevas. Y cuando una persona llega nueva a una compañía, la recomendación es que podamos determinar si tiene esa capacidad, esa competencia de Learnability, porque va a ser muy importante en la cuarta revolución industrial y en el empleo. Aprender, desaprender, reaprender, mejor dicho, adaptarse a esos cambios. Y otro de los temas bien importantes de su ponencia era esa resolución de problemas complejos, como esa competencia clave de 2020 según el Foro Económico Mundial. De hecho, esa fue una de las preguntas que le hicieron, ¿no? Claro. El listado de las competencias o las categorías de las competencias que hemos conocido para el 2015, lo que era importante para el 2015, definitivamente va a cambiar en el 2020. Competencias que antes eran supremamente importantes ya ni siquiera van a existir en el 2020. Pero hay una competencia que sigue ocupando el primer lugar, que es la resolución de problemas complejos, donde se necesita el análisis, donde se necesita concentrarse en una situación, establecer una solución e implementarla. Esa competencia es fundamental y está en primer lugar dentro de las 10 competencias, tanto en el 2015 como en el 2020. Y también dentro de esas competencias hay como una evolución de la escucha activa a esa negociación, ir un paso más allá y realmente ponerse en los zapatos del otro. Claro. Bueno, negociación es una competencia que todavía es importante, aunque está en el ranking, en una prioridad diferente, pero sigue siendo importante. La escucha activa también sigue siendo importante, pero hay otras capacidades, otras competencias que van a ser mucho más prioritarias a la hora de enfrentar la cuarta revolución industrial y lo que está sucediendo en el mundo del trabajo. Javier, para dimensionar lo que es Manpower Group, 41 años de trayectoria, ¿no? Exactamente. Y mira, algo muy importante, muy interesante, durante estos 41 años hemos generado más de un millón de empleos en el país. Es una marca Manpower Group con una sombrilla de submarcas que precisamente nos permiten soportar todo el ciclo laboral de las empresas y del talento humano. Tenemos 29 oficinas en 19 ciudades, tenemos cubrimiento nacional y eso nos permite realmente poder apoyar, poder soportar las necesidades de nuestros clientes. Pues con nosotros Javier Echeverría, Incapié, el Country Manager de Manpower Group de Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Paola, por la invitación. Este es Negocios. Pues una de las intervenciones que más me han gustado es la de Alex Rovira Selma, con un concepto que me parece muy interesante. Hay legalidades inmorales y esto nos abre toda la perspectiva sobre la necesidad de distinguir entre legalidad y legitimidad y a lo que le debemos apuntar definitivamente en las organizaciones es sobre todo al concepto de legitimidad, legitimidad en las decisiones que tomamos, en lo que comunicamos, porque la legalidad la debemos dar por hecho siempre. Ha sido el hobby muy interesante desde todo punto de vista, pero a mí me gustó mucho Alex Rovira por su visión del ser humano. Me parece que en las organizaciones definitivamente la innovación, el desarrollo, la creatividad está toda asociada al ser humano y creo que Alex Rovira tiene un concepto fundamental para ayudarnos a potenciar al ser humano al interior de las organizaciones. Me llevo la simplicidad como el elemento más importante para conectar a los clientes, hacerlos felices y por ende crecer como compañías. Ben Kasnoka, bienvenido. ¿Cuáles son las principales características de un buen empleado hoy? Los empleados que logran transformar tu negocio, que tienen pensamiento emprendedor, los que son capaces de arriesgarse, de adaptarse y replantearse a sí mismos, esas personas que nunca paran de aprender, esos son los empleados que son realmente importantes para reclutar actualmente. Cuéntenos de su teoría del tour del deber. Este término lo utilizo para describir a los empleados que hoy día no quieren dedicar su vida entera a una compañía, pero están cómodos de dedicar un tiempo reducido como de dos, tres o cuatro años. Entonces, si usted es actualmente un líder, debe construir el viaje del deber, que es planeando de forma realista el tiempo que un empleado le va a dedicar a estar trabajando en su negocio. Y al final de este viaje del deber, usted podrá decidir si esa persona debe quedarse y estar más tiempo en su empresa, o migrar e irse a otra compañía. Pero al planear esos periodos de tiempo, va a haber un chance más alto de tener una mejor calidad de desempeño del colaborador. ¿Qué piensa sobre la motivación en los colaboradores hoy en día? Yo pienso que las personas más motivadas son las que ven en su trabajo la oportunidad de transformar su plan de carrera. A la gente buena le encanta aprender, experimentar nuevas cosas, tener nuevas experiencias. Entonces, esas cosas se vuelven más importantes que el dinero. Por supuesto, a todo el mundo le gusta estar bien remunerado, pero darle más dinero a una persona talentosa no les afectará la motivación. Pero si les das un reto o les das más responsabilidades, van a estar mucho más motivados. ¿Cuál es su recomendación para los emprendedores? Si eres un emprendedor que inicia su nueva compañía, lo más importante es identificar un problema que usted quiera resolver. Puede ser un problema que usted tenga en lo personal. Por ejemplo, puede ser que su celular se demora mucho para descargar fotos. O puede ser el tráfico en Bogotá. Entonces, cualquiera que sea el problema, pero identificarlo y pensar en formas de resolverlo. Eso es el primer paso para cualquier proyecto de emprendimiento. Es el primer paso en cualquier proyecto de emprendimiento. Y es un placer tener en negocios a Coricogón aquí con nosotros. Bienvenida y sobre todo que nos cuente un poco sobre esa productividad enfocada en líderes que generan confianza. Claro, esa es una gran pregunta. Pero los líderes son realmente responsables de crear una cultura de productividad. Así que es muy importante usar sistemas como los del libro de los cinco opciones. En donde se empieza por un lenguaje y metodología alrededor de determinar qué es importante, menos importante y sin importancia. Dejarlo claro en la organización, hacer convenciones alrededor del uso de la tecnología, asegurarse de que tienen los sistemas de bienestar en su lugar, para que su cerebro realmente mejoren el nivel en que están en el estado inicial. Hay varias cosas que los líderes deben liderar para crear una cultura de productividad versus la cultura de la ocupación. ¿Cómo convertir esa planeación y la tecnología en motores de productividad? Es una gran pregunta para responder. Planeación y tecnología van juntos. Lo primero es que con la tecnología debemos romper la adicción, porque miramos nuestros teléfonos todo el tiempo. Entonces debemos ser más conscientes y poner atención plena en que estamos usando la tecnología de la manera correcta. Particularmente con nuestros empleados, eso es lo primero. En términos de planeación existe lo que llamamos la promesa 30-10, que significa planear una vez semanalmente. Ese debería ser el sistema que siguen los líderes y la organización también usa antes del comienzo de la semana. Tomándose un tiempo, aunque sean 30 minutos en silencio para pensar cuáles son las cosas más importantes para hacer en la semana. Ponerlo en el calendario, porque la ciencia demuestra que entre más específicas sean las tareas, las probabilidades de éxito aumentarán en un 2 o 3%. Si se planea de forma correcta y no se es tan adicto a la tecnología, la usas conscientemente. Pero ahora usando herramientas como Outlook, Google o cualquiera de ellos, que sea un depósito, por ejemplo, de e-mails, y tomando estos sistemas y un calendario, creando un solo sistema, un lugar para mis tareas, mi calendario, mis contactos, y aprendiendo cómo convertir e-mails en lo que realmente son con toda la tecnología, obtenemos este mecanismo que une la tecnología y nuestro orden de trabajo dentro del sistema de planeación 30-10. Esperamos que estos contenidos sean de mucho valor y sobre todo de aplicación al interior de sus compañías. Emocionantes, inspiradoras, contenido realmente que sabemos puede ser aplicado al mundo de los negocios, pero sobre todo que sea realmente valorado, ponderado en sus organizaciones. Nosotros desde ya quedamos con una tarea y es que hay que revisar cada uno de estos contenidos nuevamente, verlo con los equipos de trabajo y mirar qué de todo esto podemos poner en práctica. Un agradecimiento a las empresas que hacen posible también este cubrimiento, como el caso de Coordinadora, que a propósito recomendamos dos conferencias sobre innovación que tienen en su sitio web. Y a la Universidad de Dafit que le encanta llevar estos contenidos de valor al mundo empresarial, gracias a la maestría en Administración, al MBA, y a la maestría en Mercadeo. Y seguimos interactuando con ustedes día a día a través de las diferentes redes sociales. En YouTube estamos como Negocios en TM. Igualmente los invitamos a seguirnos en Facebook, estamos como Negocios en TM, y permanentemente estamos haciendo Facebook Live. Y también en Twitter estamos como arroba paola rueda lópez, arroba juancarlos yey, la cuenta del programa arroba Negocios en TM. Este es Negocios en tu Mundo, hoy desde Wobi. Para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Suscríbete al canal!